Matinal conflicto y valor 7 de marzo un hogar en conflicto texto bíblico génesis 37 4 y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían el pecado de jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal y ella produjo amargo fruto en el carácter y la vida de sus hijos cuando estos hijos llegaron a la virilidad cometieron graves faltas las consecuencias de la poligamia se revelaron en la familia este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor y su influencia debilita los vínculos más sagrados los celos de las varias madres había amargado la relación familiar los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección y la vida del padre fue nublada por la ansiedad y el dolor sin embargo hubo uno de carácter muy diferente a saber el hijo mayor de raquel jose cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y su corazón puro activo y alegre el joven reveló también seriedad y firmeza moral escuchaba las enseñanzas de su padre y se deleitaba en obedecer a dios habiendo muerto su madre sus afectos se aferraron más estrechamente a su padre y el corazón de jacob estaba ligado a este hijo de su vejez amaba a jose más que a todos sus hijos pero hasta este cariño había sido de ser motivo de pena y dolor imprudentemente jacob dejó ver su predilección por jose y esto motivó los celos de sus demás hijos el imprudente regalo que jacob hizo a jose de una costosa túnica suscitó la sospecha de que pensaba preterir a los mayores para dar la primogeritura al hijo de raquel su malicia aumentó aún más cuando el joven les contó un día un sueño que había tenido en aquel momento en que el joven estaba delante de ellos iluminado su hermoso semblante por el espíritu de la inspiración sus hermanos no pudieron reprimir su admiración pero no quisieron dejar sus malos caminos y sintieron odio hacia la pureza que reprendía sus pecados el mismo espíritu que animara a caín se encendió en sus corazones historia de los patriarcas y profetas página 208